el poder judicial una institución que debería ser una luz para las personas que buscan justicia pero que en la práctica se ha convertido en un abismo de injusticias corrupción y nepotismo y el día de hoy vamos a ver cómo se filtra un nuevo caso de la corrupción al interior del poder judicial en particular de una jueza y sus vínculos con el narcotráfico que vamos a ver que es algo que se está emitiendo mucho en distintas instituciones estatales tanto las policías como el caso también de temas de alcaldías partidos políticos y el poder judicial y que esta habría estado usando su poder como jueza en Coyhaique para salvar a un narco igual y por qué lo hacía bueno porque este narco era su hijastro conocido como el matanga y esto es simplemente un granito más dentro del problema grande que es el poder judicial y que requiere de inmediato una reforma sustancial y es un problema porque poca gente lo habla pero que nos afecta a todos nosotros y muestra cómo el narcotráfico se está infiltrando cada vez más en todas las instituciones chilenas pero antes de continuar y que veamos todo eso quisiera agradecerle al suscriptor Ivo Reiter que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patreon o por la comunidad de youtube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales que ocurrió que en Coyhaique se está viendo una situación particular estaban persiguiendo a unos narcotraficantes y como si fuera de la nada hoy cada vez que estaban acercándose desaparecía el narco era como que hoy que está pasando le estaban buscándolo la policía pero cada vez que parecía que están a punto de atraparlo como que se fumaba y descubrieron que la jueza cecilia urbina de Coyhaique bueno le estaba filtrando información a este narco ahora la pregunta es porque ella tenía estos vínculos con el narcotráfico y es porque este narco conocido como el matanga me encantan esos apodos que que le ponen a estas personas son siempre tan notables le estaba pasando la información porque ese matanga era su hijastro entonces ella estaba casada con un hombre y ese hombre tenía un hijo que no era biológico de ella pero su hijastro y ese era el narco conocido como el matanga y se descubrió esto que ella estaba suministrando esta información ahora porque esto es importante me podría enfocar en el caso en particular que muestra corrupción que muestra un problema en el poder judicial de acceso a información de cómo ella era jueza y podía acceder a los expedientes de la investigación y los traspasaba después para el hijo el hijastro narco pero creo que es más importante enfocarnos en el hecho de que esto simplemente una manifestación más de un problema más grande que es la corrupción sistemática y poco hablada del poder judicial que no sorpresa que no se haya condenado mucho esa corrupción porque el mismo poder judicial estaría juzgando el poder judicial y el poder judicial protege a los suyos y por qué lo digo porque esto no son los primeros casos de corrupción uno de los casos más grandes que se conoció que fue el 2019 que se trató ocultar bastante fue el masivo caso de corrupción del poder judicial en la corte de apelaciones de rancagua acuérdense como numerosos jueces se encontró que estaban asociados a casos de corrupción algunos incluso se suicidaron después y fue una situación trágica pero lo que observamos en esto es que hay un problema de corrupción grande pero poco hablado muchas veces hemos hablado de otro tipo de corrupciones que se está dando justamente en distintas áreas pero pero el tema del poder judicial es algo que poco se habla y que la corte suprema no quiso por ejemplo andar mucho porque este es un caso reciente de narco política narco corrupción en el poder judicial de una jueza asociada al narcotráfico y se supone que los jueces son aquellos que dan justicia no los que imparten injusticia pero la realidad de nuestro país más injusticia que justicia no pero no es el único entonces como no es el único vemos que hay un problema sistemático primero tenemos el caso que se dio en su momento de rancagua corrupción masiva dentro de eso y también está asociado al senador letelier en su momento corrupción muy grande el por judicial también por aceptar sobornos ahora tenemos este caso más reciente de esta jueza que estaba protegiendo a narcotraficantes porque tenía un vínculo familiar y la corte suprema no habla mucho de esto y siempre se tapa esto todos hablamos del resto de la corrupción y es verdad hay mucha corrupción que hay que arreglar hay corrupción en carabineros hay corrupción en la de las municipalidades no olvidemos también el caso de aguilera que justamente es el narco alcalde que fue llevado a prisión preventiva y convirtió a san ramón en una comuna prácticamente narco hay corrupción en numerosas partes pero no se habla mucho de la corrupción del poder judicial y la pregunta es por qué estarán protegiendo algo o será que los jueces tienen algo con respecto a los políticos que para que no denuncien esto no lo sé o tal vez están todos metidos en el mismo saco difícil saberlo pero es una corrupción de la que no se habla tanto pero también se vincula al poder al poder y la corrupción que se está dando por el narcotráfico porque el narcotráfico cada vez se ha ido creciendo más vemos casos aquí en el poder judicial pero también ya ha habido en la política san ramón lo mencionamos es un ejemplo pero hemos visto como en el partido socialista fue bastante pero también en otras áreas el narcotráfico parece estar cada vez creciendo más y esto sólo ha sido consecuencia de la fallida y sin sentido guerra contra las drogas porque a medida que continúa la prohibición de distintas drogas se fortalecen los carteles de drogas han empezado a llegar algunos carteles mexicanos a chile y eso empieza a generar que aumente la corrupción que aumenten su poder tienen monopolios en el mercado negro sobre esa materia y resuelven todos sus problemas con asesinatos con secuestro con justamente ataques de un lado a otro con esa violencia en vez de las cortes de justicia y claramente esto muestra el fracaso esa guerra contra la droga y la necesidad imperativa de empezar con la legalización primero la marihuana despenalización de otras sustancias como ya se hizo en eeuu en bastantes áreas hace poco y eventual legalización porque la única manera de quitarles el negocio es que esto se legalice siendo además que es una prohibición inmoral porque cada uno debe tener la libertad de poder consumir la sustancia que quiera en su cuerpo y lidiar con las consecuencias de esa decisión creo que es una pésima decisión pero es una decisión en libertad entonces está basado muchas veces en un moralismo basado justamente en conceptos utilitaristas y no en una libertad del individuo y que además está teniendo consecuencias nefastas porque no se puede ganar esa guerra contra las drogas y lo único que se está haciendo es corromper las distintas instituciones del estado más aún de lo que ya lo son porque igual son corruptas y generando problemas con muertes de personas en enfrentamientos policiales con los narcos muertes de inocentes en balaceras muertes también entre narcos y narcos entonces es una cosa que está degradando la sociedad de manera sistemática y que la única manera de separarlos empezando con despenalización y legalización para quitarles el negocio de los narcos y que esa plata después sean negocios legales que den trabajo y no que generen muerte miedo y control territorial por parte de esas bandas en distintas partes de chile eso es sumamente importante pero también esto nos muestra la necesidad imperativa de cambiar el poder judicial porque ya hemos visto muchos casos lo vimos aquí y no se hace nada cuánto tiene que pasar hasta que presenten reformas al poder judicial cuánto tiene que pasar antes que haya penas más fuertes por la corrupción cuánto tiempo tiene que pasar antes que se hagan reformas sustanciales no sólo la elección de los jueces sino la determinación de culpabilidad y cómo se acceden a las pruebas claramente se necesita un sistema de jurados con participación ciudadana para controlar el poder concentrado que tienen ahora los jueces es una persona que decide una inevitablemente eso da para corrupción en la concentración de poder y especialmente en territorio donde hay narcotráfico otras influencias esto se va a sentir mucho más entonces esto muestra la necesidad imperativa la necesidad urgente de reformar el poder judicial porque para cambiar las cosas siempre siempre hay que tener justicia sin justicia no hay nada y si no tenemos la base al menos de justicia de tener jueces que realmente hagan su trabajo y con una participación ciudadana de jurados que puedan terminar culpabilidad y den un control a los jueces si no está eso nada más podemos hacer porque no podemos luchar contra la corrupción si la justicia está corrupta no podemos arreglar la sociedad en ningún sentido si no puede haber una justicia que sea implacable con la corrupción si no está la justicia no se puede arreglar nada y es el primer pilar ninguna reforma sirve si no hay justicia porque es la base de todas las cosas y es por eso que hay que hacer reformas sustanciales en eso a la vez que se empujan reformas en tema de la lucha contra el narcotráfico para empujar la legalización de la sustancia o despenalización y que se empiece a ver este problema con un problema de salud un problema de que la gente consume es casi como una enfermedad y hay que tratarlos y no con un problema de criminalidad en que mueren personas de disparos y se corrompen todas las instituciones pero qué piensan ustedes sobre esto qué les parece este nuevo caso corrupción que en nuestro chile ya parece ser una cosa cada vez más recurrente todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días